Muy buenas tardes. En mi calidad de directora de extensión del Mercurio les doy la más cordial bienvenida y estamos muy contentos que estén hoy día aquí con nuestros invitados de la primera conferencia de este ciclo sobre yoga y Ayurveda. Me toca, me corresponde presentarles a nuestros invitados. Primero, Yalili Mahmoud, es kinesióloga de la Universidad Andrés Bello y directora de Somos India. Se especializa en filosofía budista y sanación con cuencos tibetanos en el Instituto Mense Kang India. Se desempeña profesionalmente como profesora de yoga terapéutico y terapeuta de medicina Ayurveda en Rishikesh y los Himalayas India y como profesora de medicina integrativa y salud corporal en el Instituto de Fenomenología Médica de Chile. Muy bienvenida, Yalil. Luego, nuestro segundo invitado de hoy es Pablo Solovera. También es kinesiólogo de la Universidad Andrés Bello, especialista en terapia respiratoria de infantes y adulto mayor, codirector de Somos India, profesor de yoga y terapeuta de medicina Ayurveda, formado y radicado en la India. Cuenta además con estudios de profundización en filosofía budista y sanación pránica. Actualmente es profesor de nutrición evolutiva, terapéutica y salud corporal en el Instituto de Fenomenología Médica de Chile. Ellos conversarán con Felipe Ramos, que es periodista de El Mercurio. Recuerden que nuestra segunda conferencia de este ciclo, tan diferente a otras conferencias que ustedes vieron, que continúan en octubre, noviembre, en Encuentro del Mercurio, es el 24 de agosto a las 4 de la tarde en el Instituto Profesional de Providencia. Es una hora distinta a lo que hacemos siempre las cosas, pero era la hora en que John Scott, nuestro gran invitado neozelandés, podía estar junto a nosotros. Ojalá no se lo pierdan, que aprovechen de estar con él y tengan esta gran introducción de Pablo y Yalile. Le agradezco a Itaú, que es nuestro oficiador de este año, y les pedimos un gran aplauso para comenzar nuestro evento. Bueno, muy buenas tardes. Primero voy a leer unas palabras. Soy periodista de diario, así que lo mío es la palabra escrita. Y quiero primero agradecer también a Encuentros del Mercurio por haberme invitado a moderar este ciclo de conversaciones. La primera que tiene lugar hoy, junto a estos dos kinesiólogos chilenos que decidieron partir a la India a estudiar Ayurveda. Yo, como modo de introducción para mí, porque estoy acá, yo llevo, yo practico yoga hace muchos años, profundizado en la meditación y algo estudiado de filosofía médica, pero más allá de saber que soy pita, no conozco mucho el tema, probablemente acá en el público hay personas que saben mucho más que yo de Ayurveda, pero como en mi rol de periodista también está preguntar desde la curiosidad de quien sabe poco, pero que está habido de conocimiento para poder transmitirlo, y en este caso directamente a todos ustedes. La Ayurveda, la meditación, la mente sobre la materia, el conocimiento del alma y su expansión energética. Todo esto ha sido estudiado por miles de años por los sabios de la India, un país que hasta hace 200 años estaba marcado por la opulencia de sus palacios, la sabiduría de sus gurús y la convivencia de sus castas. Algo bastante diferente a la noción que tenemos muchos actualmente de un país sobrepoblado, pobre y que suele ser afectado por inundaciones y catástrofes naturales. Sin embargo, aunque la India ha visto épocas de esplendor que se sienten como un recuerdo pre-victoriano, el conocimiento que parte los Vedas sigue intacto, y se podría decir que hoy tiene más fuerza que nunca, pues gracias a la generosidad de eruditos orientales y a la curiosidad de algunos foráneos, es que ha llegado a Occidente para transformarse en un espejo que nos hace mirarnos dentro con conciencia y descubrir quiénes somos de verdad. En la tradición hindú, y no India, pues es un país que alberga más de una religión, el conocimiento de las tradiciones pasan del maestro al aprendiz, quienes desde muy joven entran a la senda a adquirir estos saberes. Así, quienes son llamados brahmanes, se vuelven con el correr de sus vidas en guías de otros, traspasando este know-how de generación en generación, algo que por esos lados llaman parampara, que se puede traducir en linaje. Hoy estamos con dos personas que fueron directamente a la fuente para estudiar la Ayurveda, y como los brahmanes nos traen ese conocimiento para compartirlo en este Encuentro es el Mercurio. Al igual como lo hacen con todos los que viajan a la India a estar con ellos en Somos India, emprendimiento con el que comparten la cultura y la medicina ancestral bajo la sombra de los Himalayas y las aguas sagradas del Ganges. Es por ello que les tengo el agrado de dejar con Jalile y Pablo. Gracias. Gracias. Bueno, primero que todo agradecer este maravilloso espacio que nos brinda el Mercurio. Gracias Felipe por la bella presentación. Y en realidad agradecerles a todos ustedes. Nos llena el corazón de alegría ver la sala así, tan llena de personas interesadas en estos temas que muchas veces no se hablan, pero que sabemos que están resonando con mucha fuerza hoy en día aquí en nuestro país. Así que gracias a todos ustedes por venir después de un día largo de trabajo. Sabemos que no es fácil. Así que esperamos que disfruten, que puedan llevarse del día de hoy un dejo de lo que es la Ayurveda para que puedan empezar a mirar su vida a través de este prisma tan maravilloso que a nosotros nos ha cautivado enormemente. Bueno, como Felipe ya nos presentó en un comienzo, junto a Pablo nos fuimos a vivir a la India hace cuatro años, un poco buscando nuevas técnicas de sanación para con nuestros consultantes. Decimos consultantes ya que tratamos de no decir paciente, porque cuando decimos paciente nos enfrentamos a alguien que es pasivo, ¿verdad? Y con esta ciencia lo que nosotros buscamos es empoderar a las personas para que tomen las riendas de su salud. Entonces un poco esa fue nuestra motivación y bueno, hoy en día tratamos de compartir con todas las personas una mezcla, ¿verdad? Entre lo que es la medicina clásica en torno a la kinesiología, que es nuestra área, y la salud ancestral derivada de los Vedas. Así que eso. Bueno, hola a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá. En realidad estamos muy contentos, muy motivados, a nosotros nos encanta el tema de la Ayurveda, del yoga, y el hecho de que podamos compartirlo con ustedes realmente nos llena el alma. Como bien dijo Felipe y Yali, nosotros nos fuimos hace casi cinco años ya a la India, en realidad llenos de preguntas, preguntas que surgían desde lo más profundo de nuestro ser y que buscaban quizá utópicamente ser respondidas al otro lado del mundo. Por un lado preguntas en relación a lo profesional, como kinesiólogos trabajamos dos años acá en el sistema de salud, y quizá intuíamos que había una nueva forma de relacionarse con la salud y de entender la vida. Y por otro lado preguntas espirituales, estábamos llenos de preguntas existenciales, que yo creo que todos nosotros nos hemos planteado, como quién soy, cuál es el sentido de la vida, qué es Dios, y de alguna manera todo esto nos motivó a buscar respuestas al otro lado del mundo. Finalmente en India las condiciones son muy favorables para desarrollarse espiritualmente, en realidad uno puede ver la espiritualidad en todos lados, y uno se da cuenta que los indios llevan realmente miles de años cuestionándose estos temas a través de la introspección, de la meditación y llegando a conclusiones hermosas y fascinantes. Pero tarde o temprano uno empieza a darse cuenta en realidad qué significa este viaje de desarrollo espiritual, y es un viaje en realidad a la inversa, no es un viaje hacia el exterior, en el cual uno busca incorporar nuevos conocimientos, identificarse con cada vez más cosas, sino que es más bien un viaje hacia el interior, es un viaje a la inversa. Por lo tanto, es un poquito desafiante entender que para poder desarrollarse espiritualmente, lo que uno necesita en realidad es dejar de identificarse con cosas, ir desconstruyendo, disolviendo, deshaciendo paradigmas y creencias, y empezar lentamente a reconocer quiénes somos, nuestra verdadera naturaleza, más allá del cuerpo y de la mente. Y eso es lo que queremos compartir un poquito con usted ahora. ¿Uso este mejor? Bueno, así que a través de esta jornada lo que vamos a hacer es presentarles la medicina ayurvédica y el yoga. Es un tema muy extenso que da para muchos, sin embargo vamos a intentar de reducirlo lo máximo posible y que se lleven, como bien dijo Yali, una pincelada y finalmente la esencia de lo que es esta sabiduría ancestral. Ya, entonces para comenzar, queremos equilibrar un poquitito las energías porque sabemos que todos venimos de distintos lugares, algunos tuvieron que viajar, otros están un poquito cansados. Entonces lo que les vamos a pedir a todos es que nos acompañen con este pequeño ejercicio, donde les vamos a pedir que apoyen sus pies firmes en el piso, descrucen sus piernas y desde aquí vamos a llevar el dorso de nuestras manos a apoyarse sobre los muslos. Las palmas van a apuntar hacia el cielo y vamos a cerrar los ojitos. Entonces desde aquí les vamos a pedir que comencemos simplemente a escuchar nuestra respiración. Los ojos van a permanecer cerrados, la columna erguida, los hombros relajados, el rostro relajado. Comenzamos a hacernos conscientes de este tiempo, lugar y espacio. Comenzamos a habitar nuestro cuerpo. Yo sé que todos trajeron su cuerpo acá, pero ¿cuántos de ustedes trajeron su mente acá? El trabajo entonces que vamos a hacer durante algunos minutos, que es más bien un regalo que se van a hacer a ustedes mismos, es el de traer a este instante la mente, el cuerpo y el alma. Sin hacer ni un tipo de juicio, sin hacer ni un cambio en nuestra respiración, simplemente vamos a observar. Vamos a observar este proceso fisiológico involuntario, que es la respiración, que nos acompaña desde el momento en el que nacimos y nos va a acompañar hasta el día en el que dejemos nuestro cuerpo. Nacemos con una inhalación y morimos con una exhalación. De eso se trata la vida. Aproximadamente respiramos 16 veces por minuto. ¿De cuántas de esas respiraciones hemos sido conscientes? Krishnamurti dijo, el dolor solo termina a través del conocimiento propio. Y la única forma de conocernos realmente es indagando en las profundidades de nuestro ser. Es conectando con nuestra esencia. Vamos a inhalar profundo, todos juntos. Retener el aire durante algunos segundos y exhalar lenta y prolongadamente. Inhalamos una vez más. Y lentamente, exhalando, abrimos nuestros ojitos. Muchas gracias. Bueno, entonces nos vamos a ir de lleno a lo que nos trae aquí hoy, ¿no es cierto? Que es conversarles un poco acerca de esta ciencia milenaria que es el Ayurveda. Me voy a poner de pie porque soy un poco más inquieta. Entonces, bueno, el Ayurveda es este sistema de salud ancestral, que es un sistema de salud que trata, pero que también previene. Y aquí nosotros les pusimos dos conceptos en torno a lo que es el Ayurveda. Es una ciencia médica. ¿Qué quiere decir que sea una ciencia médica que se estudia en la universidad? Al igual que acá, como uno estudia para ser médico siete años, un vaidia, que es el título que reciben los médicos ayurvédicos, debe estudiar siete años también en la universidad. Bueno, se recibe el nombre de vaidia o chiquitzak, que esta palabra es muy interesante porque nos habla de que este médico va a tratar chita, que es la mente, y kaya, que es el cuerpo. Entonces es aquel que trata de conjugar la mente con el cuerpo. Pero lo interesante que tiene la Ayurveda, más allá de que es una ciencia médica, que en el fondo nos aleja un poquitito de la medicina, ¿verdad? Uno dice, bueno, siete años, no me voy a poner a estudiar siete años, si en realidad yo lo que quiero es saber vivir mi vida de mejor forma. Y ahí está el otro concepto que le pusimos al lado de acá, que es una ciencia de vida. Y para hablar un poco de esta ciencia de vida, vamos a dividir etimológicamente la palabra Ayurveda en dos palabras. Ayu, que significa vida, y Veda, que significa conocimiento. Entonces el Ayurveda es el conocimiento de la vida. En el fondo, ¿cómo debo vivir mi vida de la mejor forma posible para generarme la menor cantidad de sufrimiento? Y ahí algunos me dirán, oye, pero yo no vivo mi vida generándome sufrimiento. Y claro que no, en realidad nadie lo hace de mala fe o porque nos tengamos mala. Es por ignorar qué es lo que me hace bien y qué es lo que me hace mal. Entonces yo voy a comerme esa maravillosa pizza sabiendo que soy intolerante a la lactosa. Pero no hago caso, ¿verdad? Me la como y me hincho. Y de ahí digo, puta, ¿por qué siempre me hincho? Es como un ejemplo muy básico, pero que yo creo que todos vivimos a diario, ¿verdad? Entonces el Ayurveda lo que tiene para entregarnos, en realidad el regalo más lindo que tiene para darnos es la medicina preventiva. En el fondo, ¿cómo, qué ajustes puedo hacer yo en lo cotidiano para evitar generarme sufrimiento? Y dentro de esto hay un montón de herramientas y hoy día vamos a compartir con ustedes algunas de ellas. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahora, algo súper importante en torno a la Ayurveda es que si bien es una ciencia médica y de vida, lo que busca es que nuestro cuerpo esté tan sano, esté tan limpio, esté tan puro, que podamos realmente iniciar este viaje espiritual. Entonces lo que busca la Ayurveda es que podamos ser capaces de controlar nuestro cuerpo a tal nivel de que este deje de ser un impedimento en mi desarrollo personal. Porque claro, uno se sienta a meditar, pero si ando hinchado o me duele la espalda o me duele la rodilla, es muy difícil seguir avanzando. Entonces la Ayurveda lo que hace es plantearnos como una plataforma sólida para que desde ahí empecemos a construir nuestra salud. Y aquí entonces vamos a hablar de qué es la salud. Entonces, bueno, la salud, todos conocemos esta definición que es un estado de bienestar donde no hay lesión, no hay enfermedad y puedo realizar mis funciones de forma libre, sin ningún problema. Y aquí nosotros les pusimos la definición de salud según el Charaka Samhita. El Charaka Samhita es un texto clásico de la medicina ayurvédica que tiene más de 3.500 años, que habla principalmente de la medicina interna. Y el Charaka Samhita dice, cuando la fisiología, o sea, todas las funciones de mi cuerpo, la estructura, o sea, la anatomía, los órganos de los sentidos y la excreción de los desechos están en armonía junto con un estado de dicha del alma. Y aquí se pone más complicado. O sea, quiere decir, si un día yo amanezco rabiando de mal humor, no estoy en salud. Y aquí entonces nos vamos a la real palabra que define salud en sánscrito, que es swasta. Swasta podríamos traducirlo como el estar enraizado en el sí mismo. ¿Y qué queremos decir con esto? Estar enraizado en el sí mismo es estar tan presentes, estar tan conscientes en lo que realmente soy, que no dejo ni un espacio para que entre la enfermedad. Ayurveda dice que la vida es la unión del cuerpo, de la mente y del alma. Y que la muerte es una disyunción completa entre estas tres. Entonces, mientras más presente estoy, mientras más enraizado en lo que soy, estoy, más sano voy a estar. Y menos espacio, menos cabida voy a dejar para que entre la enfermedad. ¿Se va entendiendo? ¿Les hace sentido? Entonces, bueno, un ejercicio muy sencillo es el que hicimos al comenzar la jornada del día de hoy, que es simplemente cerrar mis ojos y habitar mi espacio. Es cerrar mis ojos y hacerme consciente de que estoy vivo un día más. Estamos tan metidos en este círculo, ¿no es cierto? Donde tengo que ir a trabajar, tengo que cuidar a los niños, tengo que cocinar, tengo que hacer esto, tengo que hacer, hacer, hacer. ¿Y cuándo soy? ¿Verdad? Entonces, el Ayurveda nos viene a decir, basta. Es este el momento. ¿Ya? Entonces, bueno, finalmente el swasta o este concepto de salud, entendemos que es mucho más amplio que es simplemente que no haya ni una lesión, ¿verdad? Y algo interesante también que aquí siempre me gusta decir es, si fijaron que en la tercera decía la excreción de los desechos. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuáles son los desechos principales que tenemos? La orina, el sudor y las heces, ¿verdad? Entonces, si yo no voy al baño un día, no estoy en salud. Y eso es algo súper interesante. Y es algo que a las personas les empieza a resonar porque aquí, perdón, aquí en Occidente se da mucho. O sea, nosotros en la consulta muchas veces atendemos personas que no van al baño en dos, tres días. Y eso no es estar sano. Entonces, se empieza a abrir nuestra visión en torno a lo que es la salud. Bueno, con esta diapositiva quiero mostrarles un poquito la visión que tiene la Ayurveda de cómo estamos conformados los seres humanos. La ciencia de la Ayurveda es una ciencia holística. La palabra holística viene del griego holos, que significa todo. Por lo tanto, la Ayurveda se enfoca en todos los constituyentes del ser humano, no solamente en el cuerpo. Si miramos esta diapositiva, esto es una imagen del Bhagavad Gita, que es uno de los textos clásicos del yoga y de la filosofía hindú. Se dice que nosotros estamos conformados no solamente por un cuerpo físico. Estamos conformados además por un cuerpo sutil y por un cuerpo causal. El cuerpo físico es el cuerpo que todos conocemos, ¿cierto? El cuerpo de carne y hueso que estudia la medicina convencional y que en este momento estamos habitando. Por otra parte, tenemos un cuerpo sutil. El cuerpo sutil, como su nombre lo dice, es total y completamente sutil. No lo podemos ver, pero sí lo podemos percibir. Y nos referimos principalmente a nuestra mente. Todos sabemos que tenemos mente, podemos pensar, podemos discernir, podemos identificarnos, podemos tener emociones, ¿cierto? Pero no sabemos realmente dónde está esta mente. Muchos lo intentan relacionar con el cerebro. Sin embargo, el conocimiento de la Ayurveda nos enseña que la mente no está en el cerebro. La mente impregna la materia. Está en cada una de nuestras células. Cada célula tiene mente. Cada célula tiene inteligencia. Cada célula tiene memoria. Y por otra parte, el segundo constituyente de este cuerpo sutil, además de la mente, es la energía vital. Yo creo que todos hemos escuchado sobre la energía vital, ¿o no? La energía vital finalmente es lo que nos permite que nuestro cuerpo y nuestra mente funcione. Es bastante típico quizás pensar, y en base al sentido común, que si una persona está enclaustrada, sin mirar el sol, va a terminar enfermando, tarde o temprano, y finalmente va a terminar muriendo. Tenemos que estar en contacto con la naturaleza, con el sol, en primer lugar, y en segundo lugar, con todo lo que el sol está produciendo en la tierra, con el pasto, con las plantas, con los animales, con las frutas, con lo orgánico. Es muy importante estar en contacto para mantener un estado de salud. Los científicos hablan de la ionización negativa, pero los antiguos yoguias, hacia 3.000, 4.000, 5.000 años atrás, hablaban del prana, que es esta energía vital. En China se habla del chi, en Japón se habla del ki, en Centroamérica del neüen, finalmente es esta energía, que es más sutil que la fisiología, que permite que estemos funcionando. Y somos todos parte de esta energía, o sea, forma parte de nuestra constitución. Y por último tenemos el cuerpo causal. El cuerpo causal viene siendo nuestro verdadero ser, nuestra alma, nuestra conciencia. Esto lo voy a dejar un poquito más claro, perdón, en la siguiente diapositiva. Entonces, para dejarlo un poco más gráfico, nuestro cuerpo físico vendría siendo el cuerpo, como dije y todos conocemos, conformado por tejidos corporales, por fisiología, por órganos de los sentidos, órganos de la acción, y también por los cinco grandes elementos, que es un concepto principal de la medicina ayurveda, que vamos a ver en la siguiente diapositiva. Además de este cuerpo físico, tenemos un cuerpo sutil, que vendría siendo la energía vital, el prana, obtenido principalmente por el sol, y en segundo lugar, por toda la naturaleza, por todo lo natural, y además la mente con sus distintas facultades. La mente tiene distintas facultades que son estudiadas a cabalidad en la medicina ayurvédica y en el yoga, ¿cierto? Tenemos pensamientos, señales eléctricas a nivel cerebral, que van a producir una consecuente señal química en nuestro cuerpo, una emoción. El pensamiento siempre precede a la emoción. Tenemos al mismo tiempo las memorias, ¿cierto? Que son nuestros recuerdos, que nuevamente no están en el cerebro, están en cada una de nuestras células. Tenemos además nuestro sentido de identidad o de ego, que hemos desarrollado desde que tenemos seis meses de vida hasta entonces, ¿cierto? Cada logro que vamos logrando y cada cosa finalmente que vamos haciendo nos va rectificando que tenemos una personalidad, que somos un ser independiente de alguna manera, entre comillas. Y por último tenemos nuestra mente más elevada que nuestra capacidad de discernir, de elegir, de tomar decisiones. ¿Qué es lo que nos diferencia a los animales? Los seres humanos tenemos la capacidad de tomar decisiones, tenemos libre albedrío, pero única y exclusivamente si ocupamos nuestro discernimiento. Si somos totalmente autómatas, ¿cierto? Y reaccionamos a los estímulos externos de manera automática, no estamos finalmente siendo libres. Todas estas facultades son estudiadas, como dije, a cabalidad en la medicina ayurvédica, que obviamente por honor al tiempo hoy día no vamos a poder ahondar. Y en tercer lugar tenemos nuestro cuerpo causal, ¿cierto? Que es nuestra alma, nuestra verdadera naturaleza, nuestra conciencia, como queramos llamarle. Para sintetizar esto y para que quede más gráfico, la ciencia de la ayurveda y la filosofía védica en general dice que nosotros somos un alma, una conciencia, pero que esta conciencia por sí sola es incapaz de manifestarse en el mundo de los fenómenos, es incapaz de manifestarse en esta dimensión física. Es por eso que esta conciencia utiliza, nuevamente entre comillas, el cuerpo y la mente, o la materia y la energía, como vehículos para poder expresarse en esta dimensión, ¿cierto? En este mundo de los fenómenos. Dicho de esta manera, podríamos decir que a través de la ayurveda y del yoga lo que uno hace es estudiar a cabalidad el cuerpo y la mente para poder entenderla y de esta manera cuidarlos, tanto el cuerpo como la mente. Y así la conciencia o el alma se va a expresar de mejor manera. Le vamos a estar dando las mejores experiencias a nuestra alma, eso es lo que estamos buscando. Y es por eso que en la imagen anterior, puedo volver si quieren para que lo vean, es la imagen clásica de los textos de yoga, aquí, que se ve finalmente que nuestra verdadera esencia sería como este hilo de conciencia, ¿cierto? O esta alma que nunca ha nacido, nunca morirá, eso es raro pensar para nosotros que nada ha nacido y morirá, pero estamos acostumbrados a que todo nace, se mantiene y muere, ¿cierto? Pero esta conciencia no tiene inicio y tampoco tiene fin, y lo que está haciendo es habitar el cuerpo y la mente para poder tener experiencias. Así como nosotros nos cambiamos de ropa todos los días, la conciencia va cambiando de cuerpo a medida que va avanzando en sus experiencias, según esta filosofía, lógicamente. Por lo tanto, viene este clásico esquema que es como típico de los textos de yoga, que somos como una cebolla, tenemos distintas capas, desde afuera, ¿cierto? El cuerpo físico, luego pasamos por la energía vital, nuestra mente con sus distintas facultades, y lo más profundo vendría siendo nuestro ser o nuestra conciencia. Entonces, lo que está más allá de nuestro cuerpo y más allá de nuestra mente es lo que realmente somos, esa capacidad de observación que todos tenemos. Somos capaces de observar el cuerpo y somos capaces de observar la mente, somos capaces de observar nuestros pensamientos, de observar nuestras memorias, de observar nuestras emociones. La observación podría ser nuestra verdadera identidad. Que finalmente es la expresión más pura de mi conciencia, la capacidad de observar. Si uno ve a un niño recién nacido, un bebé, lo único que hace es observar, es la expresión más pura. Y aquí también tenemos una imagen de manera un poco más tridimensional, finalmente de las distintas constituyentes del ser humano. Otra cosa importantísima que habla la Ayurveda, que otro de los pilares, uno es que somos seres holísticos, que somos una conciencia, con mente y con cuerpo, y otro pilar importante es la relación que nosotros tenemos con el universo. ¿Cierto? Como dije, a partir de los seis meses los seres humanos empezamos a desarrollar un sentido de identidad que cada vez se va volviendo más fuerte. Entonces, ahora yo soy Pablo, soy hombre, soy kinesiólogo, vivo en la India, y estoy lleno de etiquetas que me identifican. Sin embargo, según la filosofía védica, esta identificación, este sentido de identidad, es una gran ilusión. Porque si nosotros miramos con perspectiva, puede que las formas de todos nosotros sean diferentes. La mitad de este salón puede que sean mujeres y yo soy hombre, y hay una gran diferencia. Pero en esencia somos todos lo mismo. En formas somos diferentes, pero en esencia somos todos exactamente lo mismo. Somos todos una gran conciencia. Somos todos almas. ¿Cierto? ¿Por qué digo esto? Porque debido a que desarrollamos esta identidad tan fuerte, tendemos quizás inconscientemente a pensar que estamos separados del ambiente. Estamos separados del resto. Entonces, yo no tengo nada que ver con ustedes. Entre comillas. Y eso permite finalmente que caigamos en una ignorancia, y esta ignorancia nos lleva a la enfermedad. Entonces, Ayurveda hace 3.500 años, gracias a Charaka, que es uno de los padres de la medicina, describió que nosotros en realidad estamos conectados con todos. Si miramos con perspectiva, somos parte de la existencia. No somos seres independientes. Lo que ustedes hacen me afecta a mí, lo que yo hago les afecta a ustedes. ¿Para qué decir el clima? ¿Para qué decir nuestro entorno? Es realmente importante y algo que no se considera mucho en la medicina convencional. Y cómo estamos conectados a través de los cinco grandes elementos. Este es un tema súper profundo, pero queremos darle una presentación de todo esto en general para que lo puedan empezar a incorporar en su vida y a indagar si quieren con más paciencia después de esta charla, o mañana cuando puedan. Estos cinco grandes elementos son el espacio, el aire, el fuego, el agua y la tierra. Charaka, este hombre, dijo que toda la materia está conformada por las cualidades de estos elementos, inclusive los seres humanos. Si nosotros miramos cuál es la cualidad del espacio, la cualidad del espacio es la contención. Todos nosotros en este momento estamos habitando el espacio. Si no existiera el espacio, no tendríamos un lugar donde estar. Entonces, es bastante obvio que el espacio está en todos lados. En segundo lugar tenemos el aire, o bayu en sánscrito. ¿Cuál es la cualidad del aire? El movimiento. Yo puedo mirar por la ventana y darme cuenta que hay viento afuera, porque los árboles se mueven. Y en mi cuerpo hay mucho movimiento. Ahora mismo me estoy moviendo, mi corazón se está moviendo, mis pulmones se están moviendo, mis hormonas, mi impulso nervioso, mis vísceras. Hay mucho movimiento gobernado por este elemento aire. En tercer lugar tenemos el fuego. La cualidad principal del fuego es la capacidad de transformar las cosas. Si yo arrojo algo al fuego, lo voy a transformar en cenizas, lo voy a transformar en otra cosa, en otra forma. Y en mi cuerpo también existe esta capacidad de transformación. Si yo me como una manzana, la voy a transformar rápidamente en plasma, en sangre y luego en tejidos corporales. Por lo tanto, la cualidad del fuego, no el fuego en sí, la cualidad del fuego está presente en mi organismo también. Luego tenemos el agua. La cualidad principal del agua es la cohesión. Si nosotros tenemos un recipiente con harina, le ponemos agua, forma una masa. Si tengo un recipiente de tierra y le pongo agua, formo el barro. Lo mismo pasa con el cemento. Lo que hace el agua entonces es formar, mantener finalmente, contener, mantener finalmente la forma. Si nosotros pensamos nuevamente con perspectiva, los seres humanos somos 10 trillones de células. Somos una gran sopa de células. Sin embargo, tenemos una forma bastante definida, bastante estable. Y esto es gracias al agua, ¿cierto? Gracias al espacio extracelular, gracias a las fascias. Estamos finalmente conformados como un ser con un cuerpo. Y eso, como dije, lo permite el agua. Y por último tenemos la tierra, que su principal función es darnos sostén, estabilidad, darnos peso. Por lo tanto, también tenemos tierra. Entonces, este hombre dijo, el átomo existe en un lugar físico, existe en el espacio. El espacio está dentro del átomo. El átomo a su vez tiene movimiento. Los electrones se mueven alrededor del núcleo. Este movimiento de los electrones es gracias al aire, a la cualidad del aire. El átomo puede explotar, ¿cierto? Hay energía potencial dentro del átomo, gracias al fuego. La bomba atómica, ¿cierto? El átomo también mantiene su forma gracias al agua y tiene una masa que los científicos han calculado, 1,6 por 10 elevado a menos 19, que es la masa del átomo. Por lo tanto, los cinco grandes elementos están en el átomo y por ende están en toda la materia. ¿Por qué estamos presentando esto? Porque la medicina ayurvédica, finalmente, es un juego con los elementos. Lo que hace el Baidi al médico ayurvédico es detectar qué elemento está más fuerte en una persona y qué elemento está más débil en esta persona para poder revertirlo con los elementos y con las cualidades opuestas. Entonces, cambia totalmente el paradigma y las perspectivas de ver la salud. Es totalmente diferente. Lo mismo pasa con la alimentación. Una cosa es ver el alimento en sí, por ejemplo, la quínua que tiene todos los aminoácidos esenciales, maravillosa proteína completa, pero también tengo que ver qué elementos tiene esta quínua para saber si yo soy capaz de incorporarla en mi organismo o no. Muchas veces estos alimentos que son, entre comillas, los superalimentos pueden generar más toxinas que un alimento que sea convencional, como el arroz blanco. Va a depender únicamente y exclusivamente del fuego interno, de mi capacidad metabólica y digestiva. Entonces, cambia bastante el concepto. No sé si se está entendiendo lo que quiero transmitir. Bueno, entonces, si que todos estamos conformados por estos cinco grandes elementos, ¿por qué todos somos diferentes? Porque hay personas más altas, otras más bajas, personas que les gusta el frío, otras el calor, personas extrovertidas, personas introvertidas. ¿Qué es lo que hace que seamos distintos? Lo que hace que seamos distintos es la proporción. Todos nacemos con estos cinco elementos. Disculpen. Todos nacemos con cinco elementos. Lo que cambia es que hay personas que tienen más aire, personas que tienen más fuego, personas que tienen más tierra, personas que tienen más agua, por constitución natural, al momento de nacer. Dicho de esta forma, en esencia somos todos lo mismo, pero en forma somos todos distintos. Vuelvo a lo mismo. Y es por eso que cada ser humano es un ser individual y debe ser tratado de manera individual. Y eso también es uno de los grandes problemas que se ve hoy en día de las enfermedades. Todas las personas las agrupamos en base a su enfermedad. Todos los diabéticos para allá, todos los con fracturas y acá. Y los vemos como de manera general, perdiendo de vista que somos todos seres independientes, individuales, que necesitamos cosas específicas. En base a estos cinco grandes elementos, según la perspectiva ayurvédica, y es realmente muy práctico y muy útil aplicar esto en la vida diaria. ¿Adelanto? Entonces, bueno, cómo estos cinco elementos se van a agrupar en nuestra fisiología como seres vivos, es lo interesante y es lo que un poco Felipe habló al principio. ¿Se acuerdan que él dijo, lo único que sé ayurveda es que yo soy pita? ¿Se acuerdan que él dijo eso? Entonces, bueno, lo que nosotros esperamos hoy día es entregarles una pincelada, pero que al menos puedan entender un poco estos conceptos. Entonces, bueno, Pablo les contaba que estos cinco grandes elementos se agrupan en nuestro cuerpo y nosotros al momento de nacer, nacemos con cierta proporción, ¿no es cierto? Y eso es lo que nos hace lucir de forma distinta. Ahora, la fisiología de nuestro organismo, o sea, el funcionamiento de nuestro organismo, está gobernado por estos cinco elementos también. Pero Charaka, este hombre, el padre de la medicina ayurvédica, los agrupó en tres grandes categorías. Entonces, agrupó el aire y espacio, agrupó el fuego y el agua y agrupó el agua y la tierra. Entonces, para esto, lo que él hizo fue contemplar las tres funciones fisiológicas principales de los seres humanos. Una de las principales funciones, o sea, todas las funciones fisiológicas. La primera función fisiológica del ser humano es el conocimiento y el movimiento. Y esto hace referencia a las funciones sensorio-motoras. Para entenderlo de alguna forma, tengo el conocimiento de que me pica y voy a moverme y me rasco. Conocimiento y movimiento. Tengo el conocimiento de que tengo hambre, voy, realizo movimiento y como, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos la función de metabolismo y transformación. Cuando hablamos de metabolismo, siempre nos enfocamos principalmente a nivel digestivo. Pero es también importante entender que también hay metabolismo a nivel tisular. En realidad, todo nuestro cuerpo tiene un metabolismo constante. Y este va a estar gobernado principalmente por el elemento agua y fuego. Y por último, tenemos la función fisiológica de crecimiento y reparación. Sabemos que, si es que nos realizamos un corte, inmediatamente van a llegar todos los mediadores proinflamatorios que nos van a ayudar a disminuir la lesión, ¿no es cierto? Entonces, nuestro cuerpo está constantemente creciendo y reparándose. Entonces, estas van a ser las tres funciones fisiológicas principales. Y Charaka, entonces, les dio un nombre para hacerlo más entendible. Entonces, dijo que la función de conocimiento y movimiento gobernada por aire y espacio va a recibir el nombre de Vata. La función fisiológica de metabolismo y transformación gobernada por el elemento fuego y agua va a recibir el nombre de Pita. Y la función fisiológica que gobierna el crecimiento y la reparación va a recibir el nombre de Kafa. Entonces, ahí empieza el juego de los Doshas, ¿no es cierto? Que se habla mucho en Ayurveda y quizás los que están acá ya lo han escuchado de Vata, Pita y Kafa. Entonces, cuando hablamos de Vata, Pita y Kafa no hablamos más que de las tres funciones fisiológicas principales que tienen nuestro organismo. Ahora, lo interesante es que no es solo nuestro organismo y Pablo ya adelantó un poco de eso. También las horas del día van a tener una tendencia a tener un Doshas más predominante que otro. Si estamos a las 12 del día, ¿qué elemento alguien a ver que me sople, que crea que está más predominante? Pita, ¿no es cierto? Porque hay más fuego. El sol está justo ahí, mediodía. Claramente va a estar más predominando más el elemento fuego. Lo mismo con las estaciones del año, lo mismo con los ciclos de nuestra vida. Entonces, estamos inmersos en este mundo gobernado por los cinco elementos donde nosotros también somos parte de estos cinco elementos y tenemos que aprender a jugar con estos elementos para poder estar en balance. Entonces, nosotros nacemos, les contábamos al principio, con cierta proporción de estos elementos que van a ser nuestros Doshas. Felipe dijo que él era Pita. Entonces, cuando hablamos de que yo nací con ciertos elementos en mi constitución, vamos a hablar de nuestra naturaleza y ese es nuestro estado de balance o que en Ayurveda se conoce como el Bikriti, el Prakriti, perdón. Entonces, cuando yo estoy en un estado de balance, estoy en armonía con lo que realmente soy, entonces vamos a decir que estoy en mi Prakriti, estoy habitando mi presencia, ¿no es cierto? Estoy manifestando lo que realmente soy. Entonces, imaginémonos, yo tengo un 60% de fuego, un 30% de aire, ¿qué pasa si un día tengo un 80% de fuego? Ya no estoy en balance, ¿no es cierto? Y esto lo podemos ver mucho en la medicina. Nosotros siempre tenemos rangos, ¿verdad? Entonces, la temperatura, la temperatura normal entre 36 y 36,5. ¿Por qué? ¿Por qué no es una fija, estable? Entonces, la Ayurveda lo responde por esto. Hay personas que en naturaleza tienen temperatura 36,5 y hay personas que en naturaleza tienen temperatura 36. Esa persona que tiene temperatura 36, cuando tiene 36,5 va a empezar a sentirse un poco rara. Mientras que yo, que mi temperatura normal es 36,5, no tengo ni un problema. ¿Se entiende? Entonces, ese es el juego que hace la Ayurveda. ¿Cuál es mi estado natural y cómo es que yo tengo que tratar de mantenerme siempre en este estado? Y ahora, algo súper importante y que es muy importante que tengamos siempre en consideración es que tenemos un cuerpo físico, ¿no es cierto? Y este cuerpo físico responde a las leyes físicas, ¿no es cierto? Que es el nacimiento, la mantención y la decadencia. Entonces, siempre que tengamos un cuerpo, vamos a atender a la degeneración. Entonces, es normal salirnos de balance y desde ahí entonces pasa mucho que las personas que empiezan a entrar en este mundo dicen, no, es que yo me quiero mantener siempre en balance, siempre en balance, pero es que hay que entender que no depende solo de nosotros, depende también de todo nuestro entorno y que también por habitar, por tener un cuerpo físico, vamos a tener esta constante tendencia a salir del balance. Entonces, ese es el juego que vamos a hacer siempre con el Ayurveda. Entonces, bueno, ya. ¿Cómo mantengo entonces este balance? Porque suena súper lindo, pero ahora lo quiero llevar a la práctica. Y aquí está entonces la medicina preventiva, que era lo que les hablábamos en las primeras diapositivas. El Ayurveda entonces nos entrega muchas herramientas que podemos utilizar en nuestro día a día para poder mantener este estado de salud o mantener nuestro prakriti o mantener nuestra naturaleza. Una de ellas, por ejemplo, es el Dincharia. El Dincharia son rutinas diarias. Entonces, ¿qué rutina debo realizar a diario para mantener este estado de salud? Entonces, en el Dincharia, bueno, aquí podemos profundizar un montón, pero tenemos horarios para despertarnos, tenemos qué es lo primero que debo hacer al despertar, qué comida será mejor consumir, a qué hora del día será mejor consumir estas comidas. Por otro lado, tenemos Ritutaria que habla de nuestras rutinas estacionales. Entonces, no es lo mismo lo que yo tengo que hacer en verano a lo que tengo que hacer en invierno. Y aquí es mucho lo que pasa en Occidente, ¿no es cierto? Que la gente es como la dieta milagrosa, ya, ahora todos nos volvemos veganos, ahora todos nos volvemos crudiveganos. Y no es tan así, puede ser crudivegano, perfecto, pero observa en qué situación estás tú y observa cómo se encuentra el medio ambiente. ¿Se va entendiendo? Entonces, es distinto lo que yo hago en verano, lo que hago en invierno, lo que hago en primavera, lo que hago en otoño. Por otro lado, tenemos la jarra sayana que habla de la alimentación. Y aquí entonces, la yurvega dice que nuestra alimentación debiese ser nuestra medicina. Y no sé si han escuchado, es como un dicho bastante típico, ¿no es cierto? Que es cuando la alimentación es correcta, las medicinas no son necesarias. Cuando la alimentación es correcta, las medicinas no hacen falta. ¿Cierto? Entonces, bueno, tratar de que nuestra alimentación sea nuestra propia medicina y desde ahí ir también regulándonos. Luego tenemos el comportamiento que es el acharra sayana. Entonces, también es importante aquí, volviendo un poco a lo anterior, alimentación no es solo lo que yo como, ¿verdad? La alimentación también la van a hacer mis compañías, con quién yo me relaciono, qué es lo que elijo mirar, hacia dónde elijo llevar mi atención. Todo eso me está alimentando constantemente. ¿Qué película veo en la tele? ¿Se entiende? Entonces, son muchas las puertas. De hecho, todos nuestros sentidos nos van a estar alimentando constantemente. Entonces, hay que intentar nutrir todos nuestros sentidos de una forma lo más pura y cercana a nuestra constitución. Y finalmente, tenemos las hierbas medicinales que, bueno, aquí en Occidente tenemos y en Chile principalmente un montón de hierbas. Muchas veces también las personas como que, no, es que yo quiero el trífala, que es la hierba que viene de India. Que sí, es buenísima, pero acá en Occidente, acá en Chile principalmente, tenemos un montón de hierbas que también van a ser muy buenas. Entonces, estas son todas las herramientas que tiene la Ayurveda para que mantengamos este estado de salud o suasta, ¿verdad? Este estar enraizado en quien yo realmente soy. Súper. Bueno, ya concluyendo esta presentación, esta es como una especie de resumen o de conclusión final en la cual queremos finalmente nuevamente recalcar el hecho de que los seres humanos somos seres holísticos, somos seres constituidos por más que un cuerpo y una mente. Y hay un sinfín de constituyentes como fuimos viendo que nos conforman. Entonces, tenemos, podríamos decir, o dividirlo en un mundo exterior y un mundo interior y tanto el mundo exterior como el interior deben ser siempre atendidos por los terapeutas, por los médicos. El mundo exterior vendría siendo mi constitución física, ¿cierto? A través del alimento, del descanso, del ejercicio, va a estar nutriendo mi cuerpo físico, excelente, pero también existe una dimensión exterior en base a la sociedad. La Ayurveda dice que la sociedad debe estar basada en la confianza, que es algo que falta mucho hoy en día, ¿cierto? Si hay una sociedad basada en la desconfianza, va a haber miedo. Si hay miedo, hay ansiedad. Si hay ansiedad, cambio mi frecuencia respiratoria, empiezo a acidificar mi sangre, empiezo a inflamarme y finalmente me enfermo. Y me enfermo por la sociedad. Entonces, es muy importante intentar de cultivar una sociedad basada en la confianza. Por último, quizás es mucho pedir, pero al menos que mis cercanos, que mi familia sea basada en la confianza. Hay muchas veces que se producen problemas tan dentro del núcleo familiar, sobre todo cuando hay una persona enferma y se genera finalmente una disrupción importante en el tema energético a nivel social. Y a nivel interior, el mundo interior también debe ser siempre abordado. Entonces, tenemos en primer lugar la parte mental. La persona tiene que hacer trabajos de introspección, tiene que hacer trabajos de autoanálisis, entender cómo direccionar sus pensamientos, entender cómo los pensamientos generan emociones, entender con qué cosas me identifico y con qué cosas no y finalmente estudiar la mente. Todos tenemos una mente que es maravillosa, pero muchos de nosotros no la conocemos bien. Entonces, esa es parte del trabajo también que tenemos que tener los terapeutas y ayudar y acompañar a nuestro consultante por el viaje de conocimiento interior, mental. Y también la parte energética. Como dije, la energía está en la ionización negativa, en el prana, en la naturaleza. Las personas, no solamente en condición de enfermedad, sino que las personas que estamos en salud, necesitamos nuevamente estar siempre en contacto con la naturaleza, algo que falta mucho hoy en día en la sociedad, en las grandes ciudades. Y por último, la parte espiritual. La persona también tiene que hacer un trabajo de meditación, empezar a reconocerse realmente en su verdadera esencia, más allá de mi cuerpo, mi identificación con mi cuerpo y mi identificación con mi mente, hay algo más, hay algo más profundo. Y eso debemos empezar a reconocerlo lentamente a través de las técnicas de meditación, que también son un mundo y son muy interesantes, pero que debemos incorporar todos los seres humanos siempre. Entonces, la atención, la introspección y la concentración deben estar siempre presentes. Y para terminar, ahora sí, podríamos decir que Ayurveda es una ciencia, al mismo tiempo es una filosofía y al mismo tiempo es una religión. Otra cosa que hoy en día está totalmente separado. aquí en Occidente la religión y la ciencia son dos orillas del mismo río, que nunca van a llegar a juntarse. Sin embargo, Ayurveda nos enseña que todos tienen un origen en común y los tres apuntan hacia lo mismo, tanto la religión, la filosofía como la ciencia quieren entender al ser humano y ser útiles para el ser humano. El objetivo es el mismo, entonces, como seres humanos también tenemos la responsabilidad en primer lugar de dejar de segregar, de dividir, de separar y empezar a integrar y a unir. Y para terminar también, otra cosa importante es que los terapeutas como nosotros, los médicos, etcétera, deben también siempre empoderar a las personas. Todos nosotros tenemos que tomar las riendas de nuestra salud y no podemos depositar nuestra condición de salud en manos de un tercero. Pasa mucho que una persona acude al terapeuta esperando que el terapeuta lo sane. Eso no va a pasar nunca, la sanación nace desde el interior. Lo que puede hacer el terapeuta es acompañarnos, darnos las condiciones necesarias, pero la sanación siempre es de adentro hacia afuera y eso es algo muy 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 importante. Bueno, muchas gracias. Y bueno, esta es una foto de India, gracias. Bueno, ¿se escucha? Sí, se escucha. Bueno, antes de pasar a las preguntas del público voy a hacer un par de preguntas a Yali y a Pablo. Me gustaría comenzar viendo que en la medicina tradicional acá en Occidente se suele tratar la enfermedad como un ente aislado del resto del cuerpo o un malestar. No sé, uno puede decir me duele el hombro como si el hombro no fuese parte de uno sino como que se estuviese al lado. ¿Qué tan importante también es analizar las conductas y las emociones a la hora de tratar la dolencia? Y también decir, es decir, hacerse también cargo del origen de la enfermedad y decir, si me duele el hombro también me duele yo, ¿no? ¿Qué tan importante? Bueno, yo creo que esto es uno de los errores más comunes que se cometen en la medicina. No estoy hablando de los médicos en particular, estoy hablando de todo lo que es la rehabilitación, la terapia en general. Que es como bien dijo Felipe, mirar finalmente a la persona en la consulta de la quinesiología por ejemplo viene una persona con artrosis de rodilla y yo tiendo a enfocarme en la rodilla, ¿cierto? En la enfermedad. Yo olvido, dejo un poquito de lado que detrás de esta rodilla o delante de esta rodilla mejor dicho, hay un ser humano ¿cierto? Holístico, completo que necesita atención en todas sus dimensiones no solamente en lo físico. De hecho, según la medicina ayurvédica todas las afecciones físicas tienen un origen sutil. O sea, ocurrió algo a nivel mental, emocional, energético, un conflicto que no fue resuelto y que finalmente se cristalizó en mi cuerpo físico. Muchas veces el cuerpo la única forma que tiene de demostrarnos que algo no estamos haciendo bien es a través de una enfermedad. Desde esta perspectiva es muy muy importante si queremos erradicar realmente el problema indagar en estos cuerpos sutiles e indagar en la mente de la persona en las emociones y empoderarla como dije anteriormente para que tome la rienda de su salud. Y no solamente ver la rodilla, la rodilla muchas veces no es el problema, es únicamente la forma que el cuerpo está teniendo de demostrar algo más. También ustedes como comentaban han trabajado en hospitales acá en Chile. Me gustaría saber qué errores son los más comunes que se cometen sobre todo en el tema de la alimentación con la gente que está y sobre todo que tiene que estar en tratamientos más prolongados dentro de un hospital o una clínica. Bueno, desde ahí hemos visto cosas que realmente duelen porque sin querer hablar mal obviamente de los colegas nutricionistas yo siento que no va por ellos sino que por cómo el sistema está orientando todo quizás en un tema de recursos no sé. Un tema económico de los mismos establecimientos también. Claro, o sea en realidad no culpemos a nadie pero el hecho es que se ven comiendo procesados alimentos que son totalmente proinflamatorios y obviamente en una condición sobre todo crónica ver que muchas veces se sirven la comida en estos recipientes plásticos o de peor todavía de Plumavit que sabemos que liberan un montón de toxinas es como es ilógico ¿o no? Entonces yo siento que por ahí va la cosa donde Pablo lo dijo en la presentación necesitamos tratar de potenciar los alimentos que provengan principalmente del sol ¿no es cierto? Que reciban esta energía directa del sol entonces tratar de dar más vegetales más frutas más verduras en contra un poco de lo que son los lácteos los alimentos refinados yo creo que por ahí es un poco el error una suerte de traspasar el prana de traspasar esa energía vital del sol a la persona para ayudar en su recuperación claro tenemos que pensar que esta persona ya está con una carencia de prana y sobre todo personas que están hospitalizadas que están internadas durante periodos largos de tiempo bueno nosotros vivimos una situación familiar mi papá estuvo hospitalizado durante bastante tiempo el año pasado y la alimentación que le daban era no sé salchichas con puré en caja entonces es fuerte igual ver que al final nosotros nos formamos de lo que comemos bueno como dije anteriormente de todo lo que reciben nuestros sentidos pero principalmente nuestros tejidos se forman del alimento que recibimos entonces si estamos recibiendo un alimento de mala calidad ¿cómo va a ser? ¿cómo se van a formar mis tejidos? de mala calidad y si estoy más encima pasando por un momento donde necesito nutrirme para que este tejido se regenere de forma correcta y sigo dándole procesado no sé pan con manjar es como bueno quería complementar rápidamente que como vimos en la presentación también todos los seres humanos somos distintos y también creo que por ahí va un error bastante común de agrupar como dije a los seres humanos todos por igual en base a la enfermedad que tienen entiendo que por un tema de recursos y quizás de temas prácticos es difícil determinar cómo estamos constituidos cada uno de nosotros pero podemos partir como bien dijo Yali dejando de utilizar elementos que son poco nobles como la pluma vid los microondas todos estos alimentos proinflamatorios de origen animal en una persona con una afección crónica deben ser realmente erradicados de 100% también en el mundo de la medicina se suele decir que hay que atacar la enfermedad en cambio ¿cómo se trata la enfermedad con amor? en vez de atacarla otra cosa que a mí me gusta decir siempre es que los seres humanos no tenemos que ser arrogantes no tenemos que pensar que tenemos la habilidad de curar a otro también lo dije un poco en la presentación podemos verlo en el caso de una fractura una persona tiene una fractura y el cirujano lógicamente gracias a sus grandes conocimientos es capaz de reducir esta fractura poner una osteosíntesis poner placas tornillos y hacer su trabajo maravilloso pero luego hay que esperar a que la naturaleza empiece con la síntesis de nuevo osteoblasto y empiece a consolidar la zona finalmente lo que nos sana es la naturaleza y lo que podemos hacer los seres humanos es dar las condiciones necesarias para que la naturaleza haga lo suyo ¿por qué estoy hablando de esto? porque si hablamos de cómo tratar una enfermedad con amor es entendiendo que lo que yo necesito es ver a esta persona como un todo y darle las condiciones apropiadas para que la naturaleza haga lo suyo en esta persona muchas veces uno se enfoca única y exclusivamente en la enfermedad y deja de lado el tema emocional ¿cierto? o las inquietudes que pueda tener la persona en lo más profundo de su ser entonces el tratamiento es súper completo y no va solamente en lo que podemos ver también en lo que podemos percibir y sentir y es importante enfocar también a esta persona desde el punto de vista espiritual desde el punto de vista emocional para que esté tranquila habitando un estado de paz y que la enfermedad no pase a ser su enemigo sino que aunque suene un poco loco la enfermedad pasa a ser tu amigo pasa a ser un aprendizaje un ejemplo y gracias a esta enfermedad tú eres capaz de crecer y florecer y eso es a través del amor no es que solamente le vamos a dar amor y abrazos y no le vamos a dar tratamiento es un complemento todo el amor tiene que ser como el aire y estar finalmente en todo lo que estamos haciendo como terapeutas creo que sí en esa misma línea las enfermedades o una lesión indudablemente provoca incertidumbre provoca mucho miedo rabia también en el caso de una lesión de un deportista ya sea amateur o profesional pero qué tan importante es incorporar también esos sentimientos procesarlo y decir ok de esta enfermedad de esta lesión yo voy a aprender no quiero mejorarme de un día para otro y seguir haciendo mi misma vida que tenía antes sino que ocuparlo como un medio de aprendizaje y de crecimiento como dices tú cómo se puede llegar a procesarlo así y tener esa mentalidad en ayurveda y en yoga se habla de una mente sátvica la mente sátvica es la que es capaz de dejar de tomarse todas las cosas de manera personal porque nosotros podemos enfrentar una misma situación abrir una misma puerta a través del amor o a través del miedo yo sé que en una situación de enfermedad es súper difícil pero yo puedo elegir estoy enfermo y me victimizo y empiezo por qué yo y por qué a mí finalmente todo negro todo oscuro y todo es depresivo o realmente dejo de tomarme las cosas de manera personal y entiendo que hay una enseñanza hay un aprendizaje que está escondido detrás de esta forma y empiezo de alguna manera a sacarle provecho a esta condición obviamente no es algo fácil no estoy diciendo que sea fácil pero es por eso tan importante que los seres humanos reconozcamos cómo estamos constituidos y empecemos a trabajar en nuestra mente para poder mirar toda la vida y todas las experiencias que se presenten desde la tranquilidad desde la paz y desde el crecimiento finalmente las situaciones más difíciles de la vida son las que más nos impulsan a crecer siempre y cuando seamos capaces de verlo con ojos del conocimiento con ojos de sabiduría entonces yo creo que es posible y es también parte de lo que pasa muchas veces una enfermedad terminal que también nos ha pasado y las personas dicen no hay nada más que hacer siempre hay algo que hacer independiente que la persona no se vaya a curar físicamente uno tiene que siempre acompañar a esta persona para que alcance un estado de tranquilidad de paz interior y que finalmente viva su experiencia de una mejor perspectiva de una mejor forma existe esa posibilidad bueno en la filosofía médica dentro de los distintos estratos de vida que hay así como uno parte de niños siendo brahmán luego adulto que tiene que formar una familia después viene un tiempo de jubilación que tiene que ver que dice que si uno quiere seguir ganando dinero durante ese momento de vida es que algo no entendió porque es un momento ya de descanso y el último es el momento de prepararse para la muerte ellos saben y como ven la muerte no es el final sino que este nuevo comienzo eso es muy interesante yo quería también preguntarle porque muchos hemos hecho esa diferencia entre medicina tradicional ayurveda y bueno también está lo que hoy conocimos como la medicina alternativa en occidente ¿cuánto le debe esta medicina alternativa occidental a la ayurveda? esa es la pregunta bueno partiendo porque no creo que nadie le deba nada a nadie porque finalmente hay que entender que no es alternativa sino que es un complemento y yo creo que ahí es el error que todos cometemos que empezamos a separar las cosas entonces uno dice ya esto es medicina tradicional esto es medicina alópata esto es medicina alternativa y no entendemos que finalmente todas apuntan hacia lo mismo y es hacia que el ser se recupere entonces cuando empezamos a generar separaciones es porque estamos mirando el mundo a través de simplemente este prisma o esta ilusión que en India se reconoce como maya maya es esta ilusión es este velo que nos impide ver que estamos todos conformados por lo mismo Pablo lo dijo estamos todos conformados por estos cinco elementos somos todos parte de esta gran existencia somos todos parte de esta gran creación y de esa misma forma las medicinas debiesen ser interpretadas ¿no es cierto? entonces no hay una competencia aquí y que si se ve mucho entre bueno entonces vaya a hacerse sus cosas esotéricas que te dicen acá y no es así unámonos todos porque lo que queremos es que te mejores eso es lo que queremos entonces yo siento que desde ahí no hay competencia lo que tenemos que tener es unión unir todas nuestras fuerzas en pro de la sanación y para terminar mi parte me gustaría preguntarles también por el trabajo que ustedes hacen como Somos India me gustaría saber qué es lo que puede experimentar quienes viajan con ustedes bueno yo podría decir que a nosotros realmente nos apasiona el tema de la cultura védica nos apasiona la yurveda el yoga y es por eso que queremos compartir con las personas que estén interesadas que quisieran también incorporar estos conocimientos en su vida para poder complementarse finalmente todo es un complemento todos ustedes tienen conocimientos maravillosos todos son maestros pero la idea es que complementen también con una visión ancestral ¿cierto? de 5.000 años de antigüedad y es por eso que aquí cuando estamos en Chile hacemos cursos hacemos diplomados ¿cierto? intentamos organizar encuentros y cuando estamos en India intentamos también de motivar a las personas obviamente que les resuene para que vayan allá y empiecen a vivirlo en primera persona que es realmente enriquecedor y según nuestra experiencia ha sido un cambio en 180 grados en la forma de mirar la vida todo tiene un sentido mucho más profundo cuando uno incorpora la sabiduría védica no algo que nosotros digamos sino que algo que vienen diciendo los indios desde hace miles de años y es realmente enriquecedor así que es por eso que nosotros nos motivamos finalmente con este proyecto de Somos Indias y queremos hacer partícipes a todos los que les resuene y bueno también quizás complementando un poco con el tema de los viajes bueno como decía Pablo ya llevamos bastantes años allá y hemos formado unas redes maravillosas y nuestra idea igual es que las personas que vayan lo vivan como no solo como un simple turista que muchas veces pasa y tal como tú decías al comienzo van a India y es como pobreza lluvia monzón calor pero en realidad hay algo maravilloso escondido detrás de esa forma y un poco llevar a todas las personas a vivir la cultura a conectar con las personas desde el corazón y no solamente como el turismo clásico yo creo que es también lo que nos apasiona mucho en torno a los viajes que estamos realizando buenísimo bueno tengo algunas preguntas del público ojalá que se puedan sumar otras y de hecho vamos a partir con una relacionada con ese tema que pregunta Juan Pedro que dice necesito tres tips para comenzar el viaje a la India ¿cuáles serían esos tres tips? contáctanos tres tips motivacionales para que Juan Pedro vaya yo tengo un tip el primer tip es ir con la mente vacía finalmente dejar de lado todos los conceptos mentales los prejuicios las ideas porque como bien dijo Yale cuando uno llega a la India es súper impactante en realidad es todo diferente la forma en la cual uno mira es distinto la forma en la cual uno va al baño es distinta las comidas son distintas todo es completamente diferente entonces si yo voy con una mente estructurada occidental a la India voy a querer salir arrancando entonces si realmente quiero reconocer la esencia tengo que ir con una mente muy abierta y dejar de lado cualquier concepto mental previo eso es algo súper importante yo creo que el primer tip realmente despojarse de todo lo que creemos que sabemos e ir abiertos a recibir obviamente bajo nuestra guianza va a ser más fácil nosotros como dijo Yale llevamos cinco años en India y el primer año fue bastante sufrido nos enfermábamos todo el día porque no conocíamos realmente cómo funcionaba y de a poco empezamos a aprender y a tener una experiencia un poquito más llevadera entonces ese es el primer tip vaciar la mente el segundo puede ser empaparse un poquito de la cultura sentimos que si es que uno sabe a lo que va le puede sacar mucho más provecho entonces es súper importante estudiar un poquitito siempre ver cuál es tu motivación para ir al viaje en el fondo qué es lo que te llama qué es lo que realmente te llama para que desde ahí puedas construir una ruta que sea acorde a tus necesidades y el tercero quizás puede ser acostúmbrate a comer comida picante ese es muy bueno sí requiere su entrenamiento previo un entrenamiento claramente acá tengo una pregunta de Muriel que pregunta con la tercera edad inevitablemente llegan las enfermedades y aunque te hayas tratado las hayas tratado de prevenir cómo se logra abstraerse de eso porque por mucho que haya tenido una vida muy sana llegan los malestares bueno algo importante que creo que lo dije al final fue que siempre que estemos habitando un cuerpo vamos a tender a salir de balance entonces número uno no hay que abstracarse porque es normal y no solo te pasa a ti sino que nos pasa a todos pero lo importante yo creo es cómo tú enfrentas esa situación cuán apegada estás al dolor porque si es que tengo una relación de rechazo frente a ese dolor va a ser un tormento en mi vida pero si yo como lo hablábamos antes con Felipe incorporo esto como parte de mi crecimiento entendiendo que finalmente mi cuerpo tiende a ir deteriorándose pero voy a tomar ciertas actitudes frente a esto entonces por ejemplo no sé cuál será tu dolor pero si tengo un dolor de rodilla y me duele mucho la rodilla me duele caminar voy a intentar de hacer acciones para disminuir ese dolor ¿qué puedo hacer? en torno a mi alimentación puedo en Ayurveda se habla mucho de la aplicación de aceites terapéuticos en la zona puedo hacer ciertos ejercicios evitar los ejercicios que sean de alto impacto y desde ahí ir mejorando mi relación en torno al dolor y también permitiéndole a mi cuerpo habitar el momento que está viviendo claro en ese mismo sentido por ejemplo un dolor de espalda da para profundizar en los dolores también internos cuando uno te hace caminar más lento te hace moverte más lento si lo tomas bien puedes llegar a curar no solamente ese dolor de espalda sino esos dolores que uno sabe de dónde vienen y que siempre han estado presentes en uno nada es casualidad nada es casualidad y desde ahí también es como nuestra observación de qué es lo que me quiere decir esto y claro existen libros que es como no sé dolor de espalda baja problemas o mala relación con lo financiero pero no es tan así finalmente el viaje lo hace uno mismo y yo me voy reconociendo tal como tú dices me duele la espalda me tengo que mover más lento quizás estoy en mi vida muy acelerado queriendo hacer 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 y estoy dejando de ser que era lo que hablábamos al principio entonces esto es simplemente hey detente mira la vida hermosa que está pasando y tú no la estás mirando entonces todo viene a traernos un mensaje detrás pero para eso tenemos que estar en su asta ¿no es cierto? tenemos que estar enraizado en nosotros mismos en ese sentido hay un libro muy bueno de un escritor francés que se llama David Fuenquinos que se llama estoy mucho mejor y comienza con un dolor de espalda bueno tengo una pregunta acá tenemos de o tienen ustedes una pregunta de paz que dice ¿cómo se formaron ustedes en Alayurveda? ¿estuvieron con algún gurú en alguna universidad con libros y cuál es la tradición que siguen? bueno nosotros terminamos de trabajar acá en Chile o sea de trabajar perdón de estudiar kinesiología y trabajamos durante dos años y durante esos dos años que trabajábamos bueno Pablo trabajaba en la indisa no sé en una clínica privada yo trabajaba en un tipo íntegra médica y en ese momento empezamos a estudiar yoga nos formamos como instructores de yoga y ahí aparece todo lo que es el Ayurveda ¿no es cierto? te lo presentan y somos podemos decir un poco nerd y nos gusta mucho el autoestudio estudiamos mucho y cuando llegamos a la india bueno ahí encontramos un lugar maravilloso que es donde vivimos que es en los himalayas se llama Dharamsala la ciudad más cercana y ahí encontramos a un maestro bueno habíamos antes pasado por el sur de la india y tomamos algunos intensivos en varias escuelas de tres meses cuatro meses pero después con él fue donde como que nos enamoramos podemos decir él como que nos abrió el camino y nosotros seguimos su guía bueno aquí hay una pregunta que no está identificado así que pues una pregunta de parte de todos también dice si uno empieza a realizar las rutinas sobre todo de alimenticia de alimentación ¿en cuánto tiempo se perciben cambios sustanciales? bien muy buena pregunta bueno acá hay un tema también según la medicina ayurvédica nosotros estamos conformados por siete principales tejidos corporales que son el plasma la sangre el músculo el hueso la grasa el tejido reproductor y el tejido nervioso estos siete tejidos corporales se van regenerando a partir de la alimentación el alimento se transforma en plasma luego en sangre luego en músculo luego en hueso luego en grasa etcétera y la ayurveda finalmente ejemplifica esto de una manera súper detallada en sus textos el proceso en total dura dos meses o dos meses y medio dependiendo si somos hombres o mujeres ¿qué quiero decir con esto? que si yo cambio mi alimentación ahora en dos meses más voy a tener los resultados más tangibles podríamos decir que lo que yo soy ahora es lo que comí en mayo por ahí mayo junio o julio junio o en junio finalmente dos meses uno tiene que darle al tiempo dos meses o sea al cuerpo dos meses para que empiece a manifestar los cambios también pasa mucho que hoy en día estamos tan acelerados y todo es tan inmediato sobre todo con los celulares el internet y todo eso que uno no tiene tiempo entonces uno se toma una hierba ¿cierto? ah no me hizo nada pero no le di más de dos días de oportunidad entonces también tenemos que abrirnos un poquito al tiempo y familiarizarnos con estas tradiciones ancestrales y finalmente que nos pertenecen a todos porque son parte de la tierra pero bueno en objetivo sería como dos meses dos meses y medio para poder ver cambios más sustanciales o sea ya saben si les duele la guata el 18 de noviembre pero miren en realidad eso dijimos cambios sustanciales pero en realidad los cambios uno los puede ver rápidamente cuando incluye ciertas ciertas rutinas en realidad en una semana una persona que sufre de hinchazón cambiando ciertas cosas ya puede ver los resultados pero para que sean así estables en el tiempo claro bueno tengo una pregunta también nuevamente de Paz que dice ¿cómo se puede integrar la yurbea a nuestro estilo de vida teniendo en consideración el poco tiempo las largas jornadas de trabajo el estrés el poco contacto con la naturaleza y el consumo de alimentos procesados? ¿cómo se puede lograr una vida yurbea? yo creo que es más fácil de lo que pensamos lo que pasa es que como dijo el Pablo estamos muy acostumbrados a que todo sea muy inmediato entonces las opciones y los recursos que me quedan también quiero que sean inmediatos entonces yo creo que partiendo por cocinar nuestros propios alimentos yo siento que ese es el mejor de los comienzos por otro lado dejando de congelar la comida que preparé porque claro me dicen no si yo me preparé toda la comida para el mes casi no ¿qué es lo que pasa? pierden también sus nutrientes entonces tratando de ya tampoco quiero decir no metas nada al refrigerador que claramente para la yurbea eso sería lo ideal pero tratar de cocinar para lo más pronto posible entonces cocino algo el día de hoy y ya en el refrigerador quizás me puede durar dos o tres días pero tratar de evitar llevarlo al congelador ¿no es cierto? y desde ahí indagar saben que hoy en día en realidad hay muchas opciones podemos aprender a hacer preparaciones que son muy versátiles con alimentos que son muy nobles que nos van a traer un montón de beneficios entonces yo creo que desde ahí empezar a explorar en la cocina es un muy buen consejo que les podríamos dar como para esta vida que si bien es muy acelerada siempre tenemos el tiempo igual yo creo fielmente en que querer es poder y si realmente queremos mejorarnos queremos cambiar nuestro estilo de vida debemos igual hacer un pequeño esfuerzo ¿no es cierto? nada es gratuito para complementar también se me ocurre que también podemos hacer un trabajo los seres humanos primero en relación a la respiración hay un texto de yoga Hatha Yoga Pradipika que dice si los seres humanos respiramos menos de 8 veces por minuto estaríamos libres de cualquier enfermedad los seres humanos respiramos 20 veces por minuto 18 veces por minuto y cuando estamos nerviosos mucho más son 20.000 respiraciones al día y no nos dimos ni cuenta entonces una de las cosas que podemos hacer es empezar a respirar lento consciente y profundo y empezar a darnos cuenta cómo esta respiración lenta consciente y profundo va a repercutir inmediatamente en nuestra mente porque a través de la respiración lo que yo hago es captar prana captar energía vital y la energía vital es la que mueve también la mente entonces finalmente si yo respiro más lento mis pensamientos van a ser más lentos y voy a tener la capacidad de direccionar los pensamientos entonces en vez de pensar cosas aflictivas negativas voy a pensar cosas positivas finalmente Ayurveda te enseña que así como nosotros aprendimos a andar en bicicleta podemos aprender a no enojarnos más independiente de lo que pase afuera y eso es un trabajo personal que tenemos que ir teniendo en primer lugar a partir de la respiración la respiración nos acompaña siempre como partimos esta charla nacimos inhalando y morimos exhalando la vida es el periodo entre una respiración y la siguiente aquel que respira a medias vive a medias entonces la invitación es que aprendamos a respirar nuevamente los seres humanos los adultos tenemos que aprender a respirar nuevamente muchas veces respiramos de manera errónea y más encima rápido y eso tiene una serie de implicancias en la medicina los científicos lo han estudiado mucho como la respiración lenta, consciente y profunda genera cambios importantísimos en nuestro sistema nervioso en nuestras células finalmente en todo la respiración es como la llave maestra así que si no tienen tiempo de incorporar realmente de estudiar medicina ayurvédica y empezar a involucrarse con los conocimientos ayurvédicos al menos intenten respirar lento, consciente y profundo no es tan difícil bueno ahí si me permite también meter un poco la cuchara la respiración cuando uno respira consciente y profundo lo que hace es que la amígdala frontal del cerebro baje su intensidad la amígdala frontal es la que genera el miedo responde ante la incertidumbre cuando uno se siente atacado por ejemplo en deportistas como el rugby el fútbol americano son personas que desarrollan mucho la amígdala frontal en cambio con la respiración a través del yoga la meditación o una respiración consciente incluso cuando uno camina esa se comienza a apagar y así uno responde de distintas formas ante el insulto del que va manejando al lado porque ya cambia la percepción pero un cambio de plástica del cerebro no es solamente una teoría finalmente esta conexión entre la amígdala y el sistema nervioso simpático es muy útil porque nos permite estar vivos es decir si viene un león y me quiere comer gracias a la amígdala y al sistema nervioso simpático voy a ser capaz de escapar pero en este caso no es el león es el jefe o el taco entonces finalmente estoy totalmente estimulado y ansioso y nervioso por situaciones que en realidad no son debido a muerte entonces también es importante cuestionarse estas cosas y hay tres puntos como tips también que tenemos que tener siempre en consideración ¿qué pienso? ¿qué siento? ¿y qué hago? esas tres cosas siempre deben ser coherentes lo que pienso lo que siento y lo que hago muchas veces pienso algo siento otra cosa y hago otra cosa esa disyunción genera enfermedad entonces hay varios tips pequeños que podemos ir incluyendo en nuestra vida acá tengo una pregunta de María que hace dice la enfermedad es igual al desequilibrio entonces quiere saber si la memoria celular puede traer enfermedades desde los antepasados y cómo se trata eso sí, buena pregunta dale bueno se dice que nuestras memorias nosotros pensamos que las memorias están contenidas en el cerebro ¿verdad? pero en realidad las memorias están contenidas en cada una de nuestras células en cada uno de nuestros tejidos corporales y ahí hay un dicho muy lindo que dice la medicina ayurvédica que es yo no recuerdo cómo lucía mi bisabuela pero mis ojos son igual a los de ella ¿no es cierto? pero mi risa es igual a la de ella entonces nuestras memorias están contenidas en cada una de nuestras células y bueno de eso también habla la epigenética que bueno da ahí un montón para hablar pero efectivamente hay muchas cosas que acarriamos de bueno en esta filosofía se cree de vidas pasadas pero también de nuestra genética de nuestros antepasados y desde ahí también viene el juego que nosotros tenemos que es voy a seguir reproduciendo lo que viene de anterior o voy a realmente hacerme cargo de mi libre albedrío porque tenemos dos opciones toda mi familia es gritona y eso es verdad toda mi familia grita un montón son árabes y gritan y claramente yo tengo esa tendencia también entonces tiendo a hablar siempre más fuerte a gritar pero cuando me pillo haciendo lo digo ¿qué quiero? ¿seguir repitiendo o voy a tener realmente el libre albedrío de decidir dejar de hacerlo? es un ejemplo bobo pero con todas las cosas o yo sigo repitiendo los mismos patrones o realmente me hago cargo de mi libre albedrío y digo no yo no quiero esto más y voy a hacer cosas para cambiarlo ahí no sé si respondimos a la pregunta la siguiente pregunta me parece que Damián me perdona si es que me equivoco pregunta ¿cómo puedo saber o conocer mi composición de los elementos a través de libros o consultando? bueno si uno busca en los libros van a haber cuestionarios que pueden acercarnos un poquito a nuestra verdadera constitución sin embargo si queremos saber con especificidad cuál es nuestra constitución corporal necesitamos ir donde un médico ayurvédico un vaitya que a través de una serie de análisis de anamnesis de examinación va a determinar cuál es tu constitución no es tan fácil en los adultos ¿por qué? porque estamos enmascarados por nuestras afecciones es decir si yo realmente quiero saber mi verdadera naturaleza lo mejor sería que hablen con mi madre y que ella les cuente cómo yo era cuando era niño realmente si era extrovertido o introvertido si era gordito o no tan gordito y finalmente ahí está más expresada mi verdadera naturaleza hoy en día debido obviamente a lo que he vivido a lo que he pasado mi constitución está un poquito camuflada por los desbalances que todos tenemos sin embargo igual se puede terminar con la especialización de un médico o si queremos tener como un a grandes rasgos una idea de qué somos podemos acceder a estos cuestionarios que están en internet o bueno nosotros también podemos si quieren compartirle alguno para que tengan una idea más o menos de cuál es su constitución pero lógicamente es un tema muy profundo y urbea es una ciencia que se estudia 7 años 12 años finalmente y no es tan fácil pero podemos quizás tener un acercamiento y empezar a vivir de acorde a lo que diga este cuestionario que es bastante práctico y la idea es que cuando respondan el cuestionario complementando a Pablo lo hagan ojalá como eran al principio de su vida como eran cuando chicos verdad porque claro una de las preguntas del cuestionario es por ejemplo vas al baño con regularidad volviendo un poco a la excreción de los desechos y esta persona dice no, sabes que soy súper constipada pero ¿cómo eras cuando niña? no, cuando niña no tenía ningún problema entonces eso es importante que las respuestas no sean veladas por mi condición actual ni tampoco por lo que mi mente quiera responder porque muchas veces pasa eso ¿eres enojón? no, nada de enojón pero en realidad todos saben que sí y perdón y para terminar hay dos preguntas y esto como ya lo que dice el médico ayurvédico cuando van a atenderse algunas veces con alguno hay dos preguntas que va a hacer el médico para determinar tu constitución en primer lugar ¿cómo es tu metabolismo? es decir ¿cuántas veces vas al baño al día? y el hambre ¿y el hambre? y el hambre gracias ¿cuántas veces vas al baño al día y qué tan intenso es tu hambre? ¿realmente sientes hambre o comes porque tienes que comer? esa va a ser una de las primeras preguntas y otra pregunta que te va a hacer de por sí es ¿cómo es tu fuerza física? tienes mucha fuerza física por naturaleza ¿eres normal o eres un poquito bajo del promedio? con estas dos preguntas uno puede determinar más o menos qué constitución tenemos más aire más agua más tierra las personas que son más aire y espacio tienen un metabolismo irregular y tienen baja fuerza física no son muy fuertes porque son más delgados las personas que son más fuego y agua más pita podríamos decir tienen un metabolismo y un hambre voraz un metabolismo alto y una fuerza media son personas en promedio en términos de fuerza y las personas que tienen más tierra y agua o más cafa son personas que son muy fuertes por naturaleza son más grandes más robustos no quiere decir que sean gordos pero su metabolismo es más bajo son personas que no tienen mucha hambre en general no tienen que comer mucho si se salta en una comida no se enojan porque si un pita se salta en una comida se enoja se enfurece entonces así uno empieza a determinar realmente para dónde estoy más inclinado bueno la última pregunta es de Nicole y ella pregunta ¿cómo concilia ser dos dochas? porque se hizo el test y obtuvo resultados casi iguales en pita y bata bueno es importante que todos estamos constituidos por los cinco elementos ¿se acuerdan? y estos cinco elementos se agrupaban en estos tres dochas ¿verdad? entonces todos tenemos los tres dochas porque acuérdense que son las funciones fisiológicas de nuestro organismo entonces siempre vamos a tener los tres ahora es la proporción y la cantidad que tengo de cada uno y normalmente hay dos que son más predominantes sobre el otro entonces es normal lo que te salió desde ahí entonces tenemos que quizás hacer una evaluación en torno a cuál es el que tiende a desequilibrarse más bueno con esto yo creo que estamos por terminado ya este primer encuentro de este miniciclo previo a el día 24 que va a estar conversando con John Scott que es una eminencia en yoga y sobre todo en ashtanga yoga así que lo estaremos esperando ahí gracias Gracias por ver el video.